De aquí en adelante viene una nueva etapa que fue anunciada por el director de Hacienda, Gustavo Chirif, en el sentido de que la Intendencia, a través del fideicomiso de Aymán, destina 8 millones de dólares para la compra de maquinaria, para renovar la flota de la Intendencia de Salto. Con esta operación financiera y con la compra de esta maquinaria, la Intendencia prácticamente va a estar renovando casi en un 100% toda su flota. Por eso quiero ir mencionando, porque es importante que la población sepa qué es lo que se va a comprar. Está previsto, con estos 8 millones de dólares, la compra de 10 tractores, la compra de una barredora con destino a la limpieza de la ciudad. La última vez que la Intendencia de Salto tuvo una máquina de este tipo fue hace más de 20 años y entendemos que va a ser muy útil. Junto al personal de barrido de la ciudad se le va a sumar una máquina barredora. Además de esto se compra un bulldozer, en este caso con destino al vertedero, donde se vuelca todo lo que se levanta en la ciudad y en el interior por concepto de residuos domiciliarios. También está previsto la compra de una cortadora de pavimento de hormigón, sobre todo a partir del anuncio que hicimos esta semana de que empezábamos a trabajar en las calles de hormigón de la ciudad, en el casco de la ciudad. También está previsto la compra de 4 motoniveladoras y 6 retroexcavadoras. Esto básicamente tienen como destino el departamento de obras y está pensado en continuar el proceso de recuperación de las calles de la ciudad y en el interior del departamento la camionería rural. No olvidemos que tenemos 5.000 kilómetros de camionería rural. También se compra dos recolectoras. Así como en este periodo, en el año 2016, la Intendencia compró dos recolectoras nuevas, en este 2017 se compran dos recolectoras más, que se van a sumar a las que hoy día tiene el departamento. Se compran 30 camiones. Algunos de estos camiones son volcadores, doble cabina, para riego bituminoso, con destino a mejorar los servicios que brinda la Intendencia. Se compra un camión aguatero, sobre todo para los meses de verano, donde es necesario abastecer aquellas zonas de la ciudad que, lamentablemente, no disponen de agua potable. Se compra también una barométrica. Este servicio también es clave. Entendemos que hay que seguir fortaleciendo este servicio. De ahí entonces la compra de una barométrica. Está previsto la compra de 17 motos. Estas motos van a tener como destino, básicamente, el departamento de tránsito y la unidad de contralor y vigilancia. Se compran 32 camionetas para la ciudad y para el interior del departamento. Y, finalmente, mencionar también la compra de 13 ómnibus. En algún momento se habló de 10, se habló de 12, pero, en definitiva, son 13 los ómnibus con destino a la línea municipal que se van a estar comprando. Como se ve, un paquete muy grande. Hay que retrotraerse muchísimo en el tiempo. Hay que ir hacia atrás muchas administraciones para encontrar una inversión de este tipo que hace una intendencia renovando prácticamente en un 100% toda su maquinaria.